La manifestación organizada en Atenas para conmemorar el sexto aniversario del asesinato del adolescente Alexis Rigoropoulos a manos de un policía, culminó en duros enfrentamientos con los agentes antidisturbios que detuvieron a decenas de personas. Durante todo el recorrido que transcurrió por el centro de la capital hasta llegar a la céntrica plaza de Sintagma y en el que participaron unas 5.000 personas, según la policía un grupo de manifestantes lanzó piedras a los agentes que acompañaban la marcha. Durante la marcha se pudieron escuchar gritos contra la policía en recuerdo del joven asesinado y también mensajes de apoyo al preso Nikos Romanos, amigo de Rigoropoulos, como libertad para Romanos o la pasión por la libertad es más fuerte que las celdas. Romanos mantiene desde hace 26 días una huelga de hambre y su abogado anunció que pretende privarse también de agua, el único líquido que toma, en protesta contra la negativa de las autoridades de concederle un permiso penitenciario para acudir a las clases de la universidad. El asesinato de este joven en 2008 desembocó en una revuelta juvenil sin precedentes en Grecia que se prolongó durante tres semanas.